La crisis del agua es un problema que aflige a muchos países del mundo, entre ellos figura México. El agua se ha convertido prácticamente en un lujo. Aproximadamente 2 mil millones de personas no tienen acceso a servicios seguros de agua potable y 2 mil 300 millones no tienen lo básico para lavarse las manos. La importancia del agua es clave para el mantenimiento del planeta y de la vida. Hay muchos factores directos e indirectos que agravan la escasez del agua. Tenemos el aumento en las emisiones de gases de invernadero en todo el planeta, lo que ha traído como consecuencia el incremento de la temperatura media a nivel mundial. También la deforestación y la contaminación de dióxido de azufre de los volcanes activos son fenómenos que promueven la carestía del agua, que en el pasado afectaba a los estados del norte, pero que ahora se ha recrudecido en la parte central de México. Hoy tenemos mayor penetración de rayos ultravioleta, la recarga de los mantos acuíferos también es baja y la mancha urbana crece en todo el planeta. El investigador del Instituto Politécnico Nacional Ángel Refugio Terán Cuevas propone que la mitigación de la escasez hídrica debe iniciar mediante esfuerzos de captación de lluvia, reparación de fugas y reforestación, además de la implementación de una campaña intensa del uso responsable de líquido en todo el país. Un mapa elaborado por el profesor Terán sobre la tendencia de lluvias en la República Mexicana indica la notoria disminución de lluvias en casi la totalidad del territorio. En la ciudad y en el Valle de México tenemos presencia de lluvia solo en determinadas épocas del año, por ello el académico del IPN considera necesario captar la mayor parte de este líquido para atender las temporadas de sequía y evitar que no se desperdicie y se tire a los canales y los drenajes. Asimismo lanza la iniciativa para que por cada nacimiento en México se siembre un árbol con la finalidad de lograr reforestar el territorio nacional y con ello generar la humedad necesaria para contar con agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!